La política manda en este gobierno, en este gobierno de Evo Morales, indios de mierda, discutan, pero yo soy clasista. Los odio a este hijo de puta, los indios de mierda, los odio, son ignorantes hijos de puta para mí. El Ministerio Público admitió la querella penal contra el ex juez Patricia Pacajes por el delito de discriminación a raíz de un audio donde la jurista se refiere al gobierno actual con palabras ofensivas. Ahí ustedes ven, la doctora Pacajes ya tiene imputación formal, además de que hay otro caso aperturado por la doctora Pacajes por delito de discriminación que emerge precisamente del polémico audio en el que vierte ciertas palabras oeses e iseproducibles contra algunos sectores sociales que han sido y han ameritado aperturar un caso por racismo, por discriminación y racismo. Según el fiscal departamental Edwin Blanco, existen elementos probatorios para acusar a Patricia Pacajes por las palabras ofensivas contra el presidente Evo Morales. Con esta última querella, Pacajes tiene dos procesos en su contra, el primero por el delito de incumplimiento de deberes, por revelar información del caso Alexander y este último por discriminación. Vamos a investigar con la misma seriedad, legalidad y objetividad, acá no se favorece absolutamente a nadie, por eso ni para decir que es vendetta a favor de Pacajes para que Zomel Cardoso entre a la cárcel, no. La señora Pacajes tiene imputación, tiene otro proceso por discriminación, que se va a investigar de la misma forma, se van a hacer registros del lugar, convocar a testigos, se van a pedir copias, etcétera, no ve, del anterior cuaderno, se va a investigar igual y si hay responsabilidad, bueno, emitiremos un criterio en esa línea.